Empezó a escribir muy joven, todavía estaba en la universidad, y empezó escribiendo pequeños cuentos. Ya después la agarró vuelo y empezó a escribir textos más largos, ya novela. Escribió un cuento pequeño a mediados de la década de los 50s que se llamó El Centinela, La Centinela. Búsquenlo. Lo pueden encontrar hasta en PDF, La Centinela. Es el primer texto donde él menciona lo que los aficionados a 2001, quizá una versión en el espacio, y a la ciencia ficción le llaman el monolito de Taiko. De Taiko, dicho. Taiko Brahe. Efectivamente. Porque en la novela de 2001 y en la película encuentran algo en el cráter Taiko Brahe en la luna. El primer texto o historia o escrito de Clark donde menciona eso como un cuento, es en el cuento llamado El Centinela. Es un cuento corto de ficción. Con el tiempo, creo que se le aparece la musa y hace el texto más largo y lo titula 2001, uno dice en el espacio. A Space Odyssey. Space Odyssey. En la década de los sesentas, cuando la publica, le llama la atención a uno de los que algunos consideran uno de los mejores directores y productores de cine del siglo XX. Está en el público. Y por eso hizo una película. De hecho, Clark adaptó su novela a la película. Él es el de origen. Y le hizo algunas modificaciones, sobre todo en cuanto a la extensión y los escenarios. Pero ni esto, ni esto tanto. Eso permanece. Y aparece esa fosa, esa fosa negra. La nombra en la novela. La presenta, la interpreta, está en el público en la película. Y nadie sabe qué es porque Arthur C. Clark nunca lo hacía. Arthur C. Clark, después de que estrenan la película en 1968, sigue su trabajo como ingeniero en la astrofísica, emigra a Seilán, actualmente a Sri Lanka, al sur de la India, y ahí vive el resto de su vida. Y ahí muere hace como tres años. No tiene mucho de haber muerto. Y otras de las cosas que hizo es que escribió dos, ¿cómo le llaman ahora? No, secuelas. No precuelas, sino secuelas. Nunca escribió, nunca le hizo a la Guerra de las Galaxias, escribió precuelas, o sea, los antecedentes de él. Eso nunca lo hizo. Escribió al menos dos, o creo que tres, secuelas de 2001. 2010, el año que hicimos contacto. 2030, no acuerdo cuál es el subtítulo. Y alguien hace poco me dijo que escribió una tercera secuela. No sabía yo y por lo mismo no la he leído. La tercera ya no la quise leer. No, ya, hasta aquí llegué. La segunda me gustó tanto que por eso no quise leer la tercera. Y yo interpreto, yo interpreto que la, ese bloque negro que menciona en la novela, o en las novelas, porque lo vuelve a mencionar en los 2010, y que sale en ambas películas, yo interpreto que es algo así como una máquina de Von Neumann. Ahorita les escribo, ¿qué es? Fondo y manero matemático. No nos salimos del tema. No estoy esrabiando, me parece. Fondo y manero matemático. Uno de los pioneros de la informática. Que es el estudio matemático de la información. No son computadoras. Eso es que dicen, ah, estoy estudiando informática. Ah, sí, sí, ¿qué haces? Estoy aprendiendo a manejar computadoras. No estoy aprendiendo programación. No es su programación, no es su computación. Hay ingeniería de cómputos, de hardware, de software. Eso no es informática. La informática es el estudio de la información. Y es de interés profundo para los biólogos. Porque los sistemas biológicos son sistemas informáticos. Son sistemas que manejan información. Y de hecho, de eso diríamos. Si quisiéramos dar una definición de lo que es la vida, diríamos que es un fenómeno informático. Es un fenómeno de manejo de informática. Eso es la vida. Eso no se le dice. Son sistemas que tienen entradas, procesos, podemos verlo como caja negra, y salidas. Metabólicas, por ejemplo. O de datos. Que al procesar nos convertimos en información. Y gracias a eso lo vimos. De hecho, podemos ver al metabolismo como un proceso informático. A los metabolitos como datos. Y a las vías metabólicas como procesos de información. Procesos de transformación de manipulación y transformación de información. Simplemente, el sistema nervioso es un sistema de manejo de información. Desde los primeros organismos que presentan algo parecido a un sistema nervioso. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los primeros organismos que en la evolución muestran una estructura de tipo neuroneurano? No, antes. ¿La técnica? Antes. ¿Cuáles se hicieron? Mucho antes. O podemos preguntar al revés. ¿Cuáles son los últimos que no tienen sistema nervioso? ¿Cuáles son los últimos? ¿Cuáles? ¿El daño? ¿Que no tienen? ¿Que no tienen? ¿Las esponjas? Las esponjas son prácticamente colonias de células. Y no tienen sistema nervioso. No tienen sistema nervioso. Las medusas son de los primeros, las anémonas. Son las primeras que tienen... Es más, debemos demandar a los informáticos. O sea, a los que hacen computadoras y eso. Por plagio de conceptos. ¿Han oído últimamente mucho el uso de la palabra redes neurales? Eso lo estudiamos en la biología hace décadas. ¿O no? Bien. Entonces, más evidente que eso, que los seres vivos son sistemas informáticos, creo que no hay, ¿verdad? Bueno. Von Neumann, entonces, lo que hace, desarrolla la informática. Y algunos interpretamos que esa cosa, de las novelas, de la película, es una máquina de Von Neumann, porque procesa información. Y en la de 2010, transforma un planeta. En esta, transforma organismos. ¿Cómo? Ahí sí, nunca nos pudimos meter en la cabeza el arco ciclado. Algo pasa, que cuando aparece la cosa esa... Lo que pasa, ahorita que estoy diciendo eso, uno de los monos busca la máquina, y entonces, sin querer, empieza a por con los huesos de algún animal. Entonces, se da cuenta que, golpeando esos huesos, con uno más fuerte, lo golpea. Entonces, a lo mejor es eso. Y entonces, le cae el hueso, digo, le cae el veinte. El veinte. El veinte. Entonces, me permite cuenta, reclaman otra vez su territorio. Con armas ya, los armados, se te encuentran. Sí. Es un poco hacia el descubrimiento de las herramientas. El descubrimiento de algo como un instrumento para ayudarse a... Eso es una herramienta. Luego se puede procesar, se puede definar, y llegamos a la tecnología que hoy en día tenemos. Es un camino que empezó ahí. Por eso que esa parte de la película, la novela se llama El Amanecer de la Humanidad. Y no ha parado desde entonces. Quizá de cuánto se detengan. Uno de los objetivos fue relacionado con el video que vimos en la primera clase. Como ha sido una precuela del documental de la historia del uno. Porque ya la historia del uno empieza... Del uno a la de veras es con los conitos. Ah, no, antes. El hueso del campo. El hueso. Y antes el que no era exactamente ese hueso. ¡Ah! ¡Ah! Me paga la música. ¿Me paga? Ok. Me gusta ese documental porque la información que da es muy buena. Es veraz. Aunque es de modo humorista. De hecho, el que presenta el documental es un comediante. Él es un comediante británico. Muy al estilo británico, ¿verdad? Por supuesto. Pero comedia al fin. Era uno de los que participaba en una serie que se llama Monty Pico. Busquenlo por ahí. También lo hay en cuenta en internet. Para que entienda un poco el estilo de la presentación de este cuadro. Terry Jones. Bien. Pero como tratando de irnos un poco más para atrás de una manera un poco más seria. fue que me permití ponerles este corto de toda la película. Es un pedacito de toda la película de 2001. Y además hay una presentación que eso sí nos sale en el documental de la historia de uno. El enfrentamiento entre dos grupos de homínidos. ¿Se fijaron en el video? ¿Los contaron? ¿Por qué no lo vuelven a ver con otros ojos, con más información, y ahora empiezan a usar una visión más matemática? Traten de contarlos cuántos son en uno, cuántos en el otro. ¿Qué sucede al principio y qué sucede después? Adilicio, contigas y como un buen. No, pero eso ya es otra función. No, pero cuando se encuentran los dos grupos de homínidos. Exactamente, así. Si la otra parte está así como que... Muy cruel, muy cruel. Hay un diorama en el Museo de Antropología, en la Sala de los Orígenes, que me recuerda mucho a esta escena de la película. Se ven unos homínidos comiendo algo en ese diorama. Es un diorama, es un diorama pequeño, no es un gran homínido. Y a lo lejos, se ve otro homínido, como acostado boca abajo. Pero como con la cabeza levantada, así. Y algo que lo está sujetando como un... Me recuerda mucho a esa escena de la película. De hecho, primero vi la película. Ya para mí me llevo cuando la estrenaba, tenía yo 7 años. No es nada tranquila de película, era para todo público. Una otra película que se llama también por la misma época, en la que yo vi más violencia, se llama La Biblia. Producida por John Huston, un director clásico del medio del siglo pasado. Y se me hizo más tranquila esta. Ok. Entonces, pueden verlo, pero con ojos más matemáticos. Y cómo influye el descubrimiento de la tecnología, de las herramientas, en la relación entre ambos grupos. Porque eso nos lleva a poder introducirnos al tema de hoy, que es el de... El de, el de, el de... Vamos para acá. Es que aquí hay las matemáticas. Uno, sí. El tema de hoy es... Vamos a hacerle así. Ahí está, ¿no? Este... Ah, no. El primero fue conjunto, la historia del número. La historia del número, la historia del número, tam, tam, tam. Segunda sesión fue el descans obligatorio. Tercera sesión. Eso fue lo que hicimos. Vimos ahí las portadas del Ineo, del origen de las especies. Bueno, no la portada, un diagrama del origen de las especies. Y vimos ahí un diorama, en otro museo, sobre el trabajo original de Mende. Bien. Y mencionamos las categorías de Aristóteles, explitas entre el 384 y el 322 a.C. Dijo, fue la época en la que vivió. No me gusta ponerle arte de Cristo. Me puse así, pero... D.C. British Columbia. Me puse a ponerle mejor A.N.E. Antes de nuestra era. Cuarta sesión. Números naturales, enteos, racionales y racionales con categorías de números y su definición. Hubo por ahí un... Le llamamos tarea, ¿no? Un encargo. ¿Cuál fue el encargo? Que leyeramos las categorías de... Esta fue una, que leyeron las categorías de... Está un poco extenso, pero con que hayan empezado a leer, pueden encontrar en las primeras... En los primeros párrafos, en las primeras líneas. Déjenme si lo encuentro rápido aquí. Si lo encuentro rápido, entonces lo ponemos. Y no nos vamos al ejercicio. Es que estaba yo usando hace rato este esto. Y está otro libro en la vida. Vamos a ponerlo. Estaba... ¿Les recuerda a alguien? Copérnico. ¿Alguien más? A Copérnico. A Copérnico. El caballo. El caballo. ¿Sí les dije por qué? Sí. Es por eso. Permití en ahí, que no me dejan cortar mi cabello. Bien. Veamos acá. Tenemos Aristóteles. Aquí está. Aunque está en inglés, no importa. Las categorías. Vámonos a la parte 1. ¿Qué dice ahí? Cuando hablamos de... Se dice que las cosas se llaman inequívocamente, cuando, aunque han sido, han tenido un nombre común, la definición correspondiente, corresponde, perdón, cuando la definición que corresponde con el nombre difiere de alguna. ¿Bien? Es que de repente lo leo, lo entiendo, pero no lo puedo traducir. no sé si a ustedes les pase o luego ya quieren decir algo ¿cómo se decía en español? se nos olvida tanto tener que leer textos en inglés la lengua de la ciencia del siglo XX y XXI a ver entonces decíamos así un hombre real y una figura en una imagen pueden ambos decirse que tienen el nombre animal aún así aún estos equivocadamente algunos de estos son llamados así de manera equivocada for so they have ya que a partir de un número común la definición corresponde que corresponde a ellos pero el nombre difiere de cada uno de ellos la pregunta aquí sería ¿cabe llamar animal al hombre? sí bueno ahora sabemos ahora sabemos que sí porque hay otros textos que dicen que no por ejemplo por ejemplo ese texto de la película que me ponía hace rato una de los dienos la otra menciona en el libro de Génesis en alguno de sus versículos que leanlo leanlo consigan casi todo el importunio de tener una línea en casa porque ocupa mucho espacio en la biblioteca las marías son muy gordas describe a modos de la tradición en esas tierras mesopotámicas es más el texto original corresponde a este de aquí esos son los antecedentes de la tradición preo cristiana el libro de Ganesh ¿sí? ok bueno podemos acudir a la épica de Gilgamesh o podemos irnos a ese texto que ya mencionamos donde menciona una secuencia de aparición de organismos ¿bien? entre ellos habla de las bestias de las bestias y las ubica las ubica ¿dónde las ubica? algunas en el cielo otras en la tierra otras en los mares y en la tierra menciona entre otras aquellas que se arrastran aquí aquí ya está siendo una distribución o clasificación de tipo biológico y hasta el final separado de esto menciona la no aparición sino la formación de otra cosa de otra cosa y se le olvidaba a ellos también parece que se les olvidaba la postura hasta el final de hecho como si tuvieran orígenes diferentes es una interpretación de la realidad en la realidad desde que hay homínidos hay hombres y mujeres desde antes el sexo se origina en las bacterias cuando empiezan a intercambiar plásmidos o algo similar cuando las primeras bacterias empiezan a intercambiar pedazos de ADN pedazos de ácidos nucleicos en ese momento inicia el fenómeno sexual en la vida en la tierra entonces quizá sería otra forma de decirlo ya tuviste sexo tú intercambiaste ADN aunque actualmente no se puede quedar atorado en una bolsa de ule entonces no sé si las bacterias tuvieran o sea ok entonces esto ya es una organización de una categorización y de hecho finalmente pone a este sobre todos los demás y es el libro de Génesis y tal aunque lo nombra casi al final termina poniendo por encima de las bestias al hombre nada más sí es un texto misófico no porque sea para ir a misa entonces hace una no solamente una clasificación sino una categorización de unas cosas que van primero y otras que van después ¿correcto? cosa que en la tradición aristotélica no es igual la tradición aristotélica griega después los filósofos cristianos hacen una reinterpretación de la filosofía aristotélica y la toman tan a pecho que en tiempos de Galileo es lo que argumentan contra Galileo en el juicio en el que lo condenan por herejía por afirmar que la tierra se movía y giraba alrededor del sol que estaría en el centro del sistema ok es entonces darle una leída al menos a los principios de las categorías de Aristóteles el encargo fue para comparar con otras formas en las que la gente ha tratado de entender cómo es el mundo en el que vive para eso lo hacen los que se educan bajo esta estructura de hecho llegan al extremo de decir que aquí dice que debes comer y que no debes comer por ejemplo ¿qué no deben comer? el cerdo ah los que se arrastran primero los que se arrastran y luego los animales que tienen pezuñas pero ahí ya me hago yo bolas dice animal animal rumiante que tiene pezuñas sí animal rumiante que no tiene no animal que tiene pezuñas y no rumiante tampoco bueno lo que parece chivo y venado sí los cabellos no y el cerdo tampoco porque tiene pezuñas y el panda ¿qué es? otra vez eso viene el pavo se podía comer solo uno porque ese era de de América y no se fue allá o sea el que había cosas interrogantes también la llama entraba ahí o no bueno cuando empiezan los cuando esta cultura se empieza a propagar más allá de Mesopotamia llega al norte de África ¿sí? llegan al norte de África donde conviven con la cultura egipcia por ejemplo si es una convivencia trabajan como obreros luego se quejan de los salarios entonces dicen es que este trabajo es de esclavos también todo el mundo se queja de la esclavitud como no les dejan formar sindicatos entonces mejor se van a eso le llaman la pasca aquí le llaman huelga en plaza pinta huelga y esa cultura posteriormente se propaga ya en tipos más recientes hace alrededor de 2000 años más o menos al sur de Europa y de ahí hace 500 años atraviesan el charco y llegan al descubrió un continente un nuevo mundo ya lo habían descubierto otros 10.000 años antes 5.000 años antes o 10.000 hace 10.000 años que se dio el paso por el este hecho de Belén algunos dicen que llegaban por canoas desde Micronesia etc. pero no hay mucha evidencia sobre eso hay sugerencias con evidencias y se encuentran con gente que tiene otros hábitos efectivamente pero se encuentran con además de con gente con otros con otros animales que se parecen a los que tenían allá y otros no se parecen a ninguno o o sí o no las llamas no se parecen a nada que hay por ahí a los camellos que estaban en aquellas tierras los tlacuaches también adivinen tlacuache cargando tlacuache por todas las calles el señor tlacuache es un marsupial hay pocos hay pocos en Europa no hay marsupiales en África en Madagascar pero en el continente africano es una isla como para el continente habría que tomar decisiones la nomenclatura y la clasificación no la de suerte tampoco bueno la verdad si hay acá no hay nada el pobre es algo más justa que antes si no no lo vio es de su época yo creo que lo vea mi hija hasta la fiesta le hicimos a un marsupial les gustaban las fiestas temáticas entonces poníamos el departamento como selva de Madagascar entonces pero si en Oceanía donde son más abundantes ahí sucedió al revés eran más abundantes los más frutiales que los placentarios pero si hay organismos algunos que se parecen a los camillos y sin embargo mencionaste ¿qué hacemos con ellos? porque aunque se parecen son más pequeños no puedes montar una llama tan fácilmente no digo que no puedas que no lo intentes yo quiero que mejor no lo intentes si se deja si se deja no sé si se deja pero bueno este pero de las aves de las gallináceas ¿por qué el pavo no? es ahí donde entonces este tipo de sistemas de clasificación encuentran habíamos dicho ¿qué fue el cifo con ustedes? creo que ahorita nos mandaban el curso de matemáticas cuando doy los dos me hago unas bolas más que de costumbre si hablamos de modelos que lo que hacemos en ciencia es hacer modelos ¿sí? ¿no lo dije? a ver ¿quién estaba despierto en la clase? ok a ver veamos ¿cómo es un león? ¿estos son búfalos de agua y estos son leones es un modelo de predador de la estrategia de la estrategia de acecho de los leones sobre sus peces esto es un león esto es otro y son tres leones no profesor aquí no son los leones ¿cómo son los leones? no sé yo soy rotario ¿cómo se utilizó? como se utilizó y se utilizó y se utilizó ¿qué son los leones? todo el estilo o sea hay 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 Gracias. ¿Eso es un león? Tampoco es un león. Se parece más que esto. Pero no es un león. Si les mostraba una fotografía de un león, ¿sería un león? No, sería una fotografía de un león. La única forma de presentarse es que un león sería que estudiara yo más loco que lo que sea. Sería riesgo para la salud de alguien. ¿O que no lleva al alzador? ¿Pobre león? Bueno, entonces. Lo que hacemos en ciencia es hacer representación es hacer modelos o representaciones de las naturales. Pero no solamente en ciencia, también en magia y religión. ¿Cuál es la diferencia? Estamos hablando de matemáticas. Usamos otros modelos para tratar de tener mayor precisión. Nuestros modelos tienen que acercarse lo más posible a la realidad. Este se acerca más que este. Este modelo, cuando lo trato de llevar a la realidad, choca conmigo. Entonces, este modelo no es simple, ¿verdad? ¿Por qué los que se arrastran? ¿Cuáles son los que se arrastran? ¿Nada más? De hecho, reptívil y reptante que se arrastran. ¿Pero nada más? Los nemátodos. Un borracho y vienes por la noche. O sea, está basado en conductas. Es un modelo, en parte, basado en conductas. Las bestias del cielo. ¿Cuáles son las bestias del cielo? Las bestias del cielo. Las bestias del cielo. Las moscas. Son las que vuelan. Pilotos aviadores. Unos más bestias que otros. Es decir, como que no podemos basar nuestras definiciones es en conductas. Entonces, ¿en qué lo hacemos? Características. Las conductas como características. ¿Qué tipo de características? La conducta como características no me sirve. Fisiológicas. Morfológicas. Morfológicas. Fisiológicas también. ¿A usted otro? A ver, quedémonos ahorita en morfológicas. Yo creo que esa clasificación sí sirve, pero depende de la finalidad. La finalidad era que la gente no se muriera. De infecciones que no sabían a qué se debían. Ni siquiera le llamaban infecciones. No, no, no. Le decían, ¡Ay, está pasando por el demonio! Se convulsiona. Claro, tiene una fiebre de 39 grados. Tiene una infección intestinal. Entonces, el pobre está teniendo convulsiones porque los neuronas se están desnaturalizando. ¿Cómo no quieres que se convulsione? Bueno, es una cama de hielo. Es lo que hacemos ahora. Pero la pulmonía, esa se la curamos después. Hay prioridades. En la medicina hay prioridades. Déjenme ver. A ver. Este me gusta. A mí también. ¿Qué son? ¿Han visto algo parecido? Tiburones y delfines. ¿La forma, la morfología nos sería útil? Sí. Tal vez no tanto. Pero los signos son directamente no son delfines ni tiburones. Son de una especie prehistórica. ¿Ole, no? También los tiburones son prehistóricos. También los delfines son prehistóricos. Qué bueno que lo mencionaste con esa palabra. ¿Qué significa prehistórico? Antes de la historia. ¿Y qué es la historia? Antes de la historia. ¿Desde qué se presenta? Son los registros de las actividades humanas. ¿No? Son los registros escritos de las actividades humanas. Es la... Es el estudio del conocimiento. Es el estudio de la humanidad a través de sus textos. Eso es hoy. entonces todo lo que está antes de la invención de la escritura es prehistórico o sea, esa definición desde un punto de vista científico no nos sirve para la biología porque entonces estaríamos hablando de que vamos a estudiar como no prehistórico todo lo que existe desde hace 5.000 años para acá que es la antigüedad que tenemos más o menos aproximada de los textos entendibles más antiguos o de los documentos entendibles más antiguos si les mostré el visonte la cola del visonte eso, no sabemos no sabemos si es un texto pictográfico y favor de no confundir con donde está siempre me pasa cuando busco aquí está con los que hacen esto ¿se llaman cómo? pictográfico no pictoline así es pictoline 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 ahí dice pictoline esto me gusta más el otro ¿sí? este el búfalo que pusimos por acá por ahí andaba aquí está perfecto ok no sabemos si esto era una palabra o un denunciado más una frase una oración no sabemos los arqueólogos la gran mayoría de esto lo interpretan como arte rupestre pero el arte es la expresión de un sentimiento humano así lo decía mi tío que era artista era arquitecto bueno era arquitecto pero era artista tenía un título de arquitecto pero era artista hacía esculturas hacía monumentos y hacía edificios entonces hacía las dos cosas era artista y arquitecto y en en alguna ocasión mencionó el arte es una expresión del sentimiento y realmente podemos creo que podemos estar de acuerdo con eso se le aparece la musa se inspira y hace algo ok porque por el puro afán de mostrar lo que se le ocurrió lo que lo inspiró se sentía triste se sentía feliz fue un sentimiento de amor a la patria de amor a Dios de ahí todo el arte religioso que además puede tener un mensaje de Dios es el bueno pero en sí hay una inspiración a través de un sentimiento esto no sabemos qué es es el problema entonces si esto el que lo hizo lo hizo con idea de dar un mensaje sería un texto solo que no lo podemos leer es como si yo les pongo aquí un texto en cirílico o sea en ruso pero con los caracteres cirílicos lo podrían leer yo tampoco es en serio yo tampoco entonces es muy relativo el hablar de el usar para fines científicos la definición de historia que usan los historiadores más grave la historia es una ciencia no nos detengamos en eso sigamos con nuestro negocio que es la biomatemática bien ok entonces luz por favor ¿qué es entonces lo que hacemos en ciencia hacemos modelos y lo hacemos con diferentes herramientas o los representamos de diferentes maneras cuidado con los fotonazos es el problema de esta no lo puedo lograr por favor bien había una tarea además otra tarea además de lo del texto de las categorías ya vimos que para categorizar tenemos que nombrar pero para nombrar tendríamos que entender que estamos hablando de lo mismo en diferentes cosas vimos que los los itiosaurios se llaman los itiosaurios los itiosaurios tenían ¿qué forma le puedes decir? el itiosaurio es ¿es culsiforme? vermiforme 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 pero eso es ¿tú no le gustan? sí no ah sí sí entonces es culsiforme me gusta más el otro término es más básico más fundamental aunque suena raro es aerodinámico que vaya por el agua le podríamos amar también hidro porque es el agua hidro dinámico pero antes de los hictosaurios existieron los tiburones los escuadros dentro de los pondritios los escuadros también son hidro dinámicos y de hecho se parecen muchísimo en lo que difieren en la forma es en la forma del frente es cierto que está el tiburón cartmartillo pero de la forma más común de los tiburones todos tienen el frente deprimido no comprimido deprimido y semicircular en cambio los hictosaurios tenían más bien como se parece más a la nariz a los hijos donde la nariz no tiene nariz no tiene nariz tiene un opérculo nasal acá arriba me voy a sonar entonces y los delfines también son hidro dinámicos que se parecen mucho más a los hictosaurios pero difieren de los tiburones y de los hictosaurios ¿en qué? ¿en la forma? ¿en el origen? ¿en el origen? porque decía estos son peces y además son con rictios son cartilaginosos estos son reptiles la verdad no conozco el árbol filogenético de los hictosaurios se viste a santo o los hictosaurios y los delfines son mamíferos que por cierto son descendientes de los de suña que sí puedes comer son como vacas marinas pero muy evolucionadas muy hidro dinámicas una gente es una vaca nada más como delfino y tiene que pasar algunos millones de años ¿en? vale los delfines son mamíferos son mamíferos la nariz se parece a la nariz la punta el hocico se parece al delfines pero no la posición de la cola la forma sí ambas tienen forma de media luna o no de media luna como de cuarto creciente o cuarto no, dice que a cuarto gajito porque el cuarto nada más era inmediato porque nosotros comieron ese cuarto bien entonces mientras que la la cola o la aleta caudal del tiburón es comprimida no deprimida sino comprimida la delictiosaudio también la del delfín es deprimida porque el origen no es el mismo aunque pareciera que el origen de la cola del delfín y delictiosaudio tendría que ser igual o parecido porque se deriva de la columna vertebral en ambos casos pero en un caso la cola toma forma o toma una posición comprimida mientras que en los delfines toma una posición deprimida eso nos habla de orígenes completamente diferentes y tienen formas extremadamente parecidas entonces tampoco es por ahí ayuda y fue de lo primero que usaron tanto Aristóteles como ya más para acá Linneo Linneo se basó fundamentalmente en la morfología porque no sabía más no había más con lo cual él pudiera hacer una organización de los organismos ahora sí valientemente hablamos podemos usar el código genético es tan foso estás en el siglo XXI sí es mucho más preciso es información más profunda al mayor detalle entonces lo que sigue antes de que terminemos es lo siguiente vamos a traer las imágenes de la que tomaron ¿quién no tomó imágenes? levanta la mano a lo mejor porque no se enteraron yo creo que no lo puse lo puse en una escuta pero que sí lo mencioné en el video ¿listo? tenían que tomar una imagen una fotografía y ver que hay ahí y empezar a hacer una lista un listado y luego ese listado ir a acomodarlo como sus mamás quisieran que acomodaran su habitación sí ya sé que es una topía este lo de la habitación porque como biólogos van a ser fabulosos organizando cosas excepto su habitación si se han visto ni puchiquito ni currícula ok entonces es un tesoro no realizado ¿alguien trae la imagen que tomó? ¿alguien que traiga la imagen? ¿traes una imagen? vamos a hacer un ejercicio rápido con alguna de las imágenes que tenga yo aquí para que la podamos ver todas para que la podamos ver todos una imagen rápida esta ay que bonito ¿me llamo? ¿me llamo? no no es una tela que vi en una tienda de jazz nada más la vi y tome la foto y no la compré ok rápidamente muy bien haz una lista aquí al margen de la imagen de lo que veas ¿alguien? gracias por un poco de saliva Gracias. 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 ¿Esta es una? Es en medio. Esta es otra. No, más allá de medios. No, pero está debajo de sí mismo. En medio. Ah, en medio, sí. Yo pensé que estaba la mitad. No, no, no. ¿Podrían organizar esos? Por ejemplo, con una letra, letra igual, a lo que sean iguales o parecidos. ¿cuáles agruparían? los planetas y las criaturas y las estrellas y las naves o sea, habría dos tipos de criaturas estas y estas, ¿no? sí, sí, astronautas o sea, seres vivos naves espaciales ¿cuántas son muestras en la nave espacial? ¿astros? entonces, en astros vas a poner estos, estos y estos y estos no, Leo no entonces ya podemos empezar a organizar les voy a poner otra imagen que se parece de hecho la vi en la misma tienda ¿se parece o no se parece? ¿por qué sí? ¿por qué no? también tiene astros también tiene inspirables de hecho tiene estrellas y tiene más tipos de estrellas esto podría interpretar que sería algo así como un cometa ¿estrellitas? ¿estrellitas? ¿se parece que es el tipo de estrellitas? entonces podríamos considerarlas como similares o no no sé, yo lo dejo ahí puesto no voy a salir con el típico ¿usted qué opina? y la decisión última la tiene usted no en ciencia no en ciencia no estamos sujetos a la pues yo opino y así es nuestro modelo tiene que acercarse a la realidad como usted o no y cuando usamos números nuestro modelo tiene que acercarse a la realidad por eso es que necesitamos organizarnos categorizarnos y usar modelos no solamente gráficos sino modelos con otras representaciones como pueden ser modelos números modelos con números lo simpático es que en ese video que vimos de Terry Young de la historia del 1 nos habla de casi toda la historia de las matemáticas desde la concepción del número nos habla del desarrollo de la geometría habla de pitágoras del descubrimiento de los números que les falta o les sobra en el caso del terreno de pitágoras no hay proporciones exactas entre los lados de los catetos con la hipotenusa les sobran pedazos con la pata ¿cómo le llamaríamos esos números? en pitágoras les llamo números irracionales porque no entraban en su razón por eso no se podían racionar no se podían entender es lo que significa racional e irracional actualmente el concepto matemático es un poco diferente de ese vamos a hablar el miércoles ¿cómo pasamos del origen de la matemática y de los conceptos matemáticos a cómo los usamos y cómo los nombramos ahora? cómo nos interpretamos ahora hay pequeñas diferencias algunas importantes otras no también y lo más lo que más me llama la atención no siendo yo matemático sino usuario de las matemáticas es que a lo largo de toda esa historia que narró Terry Jones de hecho menciona al inventor del cálculo de eso que van a estudiar en su siguiente curso de matemáticas de biomatemáticas en el matemáticas 2 van a estudiar cálculo diferencial o integral que le deben a Leibniz y a Leibniz ya vimos a Leibniz en el documental por cierto no me llevan a Leibniz ya lo sufrían después ¿a los cual es? ¿y qué era? Al-Jawarizmi si cuesta trabajo Al-Jawarizmi Al-Jawarizmi ¿a alguien de ustedes es árabe? ¿no? mi abuelo tenía un lote de camellos usados soy descendiente de árabe con versos ¿Alma? No, no. No, el Alba no sé dónde me parece que se viene de Alemania. No, este... Soy Alma García, pero el apellido original de mi abuelo era García Servín de la Mora. Su... Su abuelo es el que emigró de España a México. Él es el que era árabe. Y por eso su apellido era García Servín de la Mora cuando se convirtió en cristianismo adoptó el apellido García. Era de la Mora porque era amor para las árabe. ¿Por qué me llamo a verlo? ¿También me llamo a verlo? Baja, alca o alca. Am yom ja guapismi lo más pasamos al castellano y a otros idiomas como al guarizni ¿De dónde viene la palabra al guarizni? Y un algoritmo es una instrucción ordenada. de ahí que para llegar a la matemática del javarizni o al algoritmo necesitamos y eso a mí es lo que quería yo llegar y que bueno, estoy llegando antes de que se nos acabe el tiempo. Que algo que tampoco menciona a Terry Jones en el documental además de a Newton Newton no es muy importante para los objetivos del documental pero sí me llama la atención que no menciona que a pesar del desarrollo de los números desde el hueso de Icabambo hasta la matemática binaria todo eso fue el desarrollo y el uso de los números y el análisis y el proceso de los números todo eso se hizo sin entender exactamente el caramba son los números. La teoría matemática explica los números se desarrolló en la segunda mitad del siglo XIX y se llama teoría de conjuntos y eso es lo que vamos a ver el próximo día de hoy. Mierda, mierda. Ah no, martes. Digo que me hago bolas el miembro está ya mejor tengo que matemáticas dos. No, entonces el miembro es no, el martes, mañana martes. Tres propone cada profesor es una canica así. El miembro es muy matemático. Este, esta es el templo de las tortugas. Este es el pajín. Y esto es la catedral de la huella. Todo con modelos matemáticos psicométricos. Entonces, hay que prestar la ronja. Hay que vestirse adecuadamente. Ustedes, la teoría de conjuntos la vamos a ver el próximo mañana. El próximo mañana. que es la teoría que nos permitirá ponerle orden a esto para poder hacerle caso al jahuarismo. nos vemos mañana. que nos vemos. Gracias.